que tal gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo video pues vamos a darle a cod mobile ya estoy a punto de de subir a leyenda y ya nada mas quedan a esto no cuanto queda? 6 dias gente asi que ya subimos a leyenda pero no se si en battle royal pueda subirlo o les informare aunque lo dudo espero nada mas llegar al skin o me enfoco a los zombies para ganar la ultima skin yo creo que si es mas mejor y se ve mas chida luego traeré video de las dos skins asi que vamos a darle vamos a darle lo mas rapido posible llegamos a leyenda de una vez ah y llevo la la kilo la mejor arma sin ninguna duda para mi me gusta mucho esa arma no se desvia para nada y revienta muy rapido muy buena en verdad muy buena y llevo esta skin porque pues el diseño no esta tan chida pero pero la voz de este wey si esta chida muy buena muy buena voz nos vamos a darle gente a ver si llegamos tan rapido lo mas antes posible que pesados que las notificaciones eh cuando empiezo a grabar puras notificaciones y cuando no grabo nada de notificaciones es que desentiende bien hay un sniper aqui asi que vamonos para aca hay un sniper gente ya se juega el cobarde bien le aprieto el boton de agacharme gente y no no se agacha no se agacha el cabron ah esta bien wey voy a seguir apuntando buena se vengo creo ah no pues nunca me he enfrentado a el asi que no te canse de salvar wey a donde van bien agresivos todos cabrones los dejenme descansar están bien agresivos orale perro oe donde esta esa madre que nos ve nada hay nada vamonos pues yo una vez se los lanzo nada no funciono me voy para aca gente vamos para aca no este esta aca asi que vamos ah mira donde andaba el guarro estaba al lado agachate no se cura este wey tarda mucho en curarse ya que ponerme las pilas gente ya ya estuvo suave tanto movimiento de todos modos a ver es que porque me atacan de espaldas cabrones si me atacan de espaldas buena necesito probar esa arma luego gente luego probamos las armas venia el perro asi que vamos a matarlo bueno ya lo mato este que pedo compañero luego ese bueno se muere su madre yo te acompaño compa bueno lo mato mira el perro mira el perro que pedo no manches hay que romper eso oh ya donde esta esa madre no pues ni idea gente ahora se lo voy a aplicar yo ganamos menos mal no quiero no quiero quedar en mip gente estuve jugando ah cabron pues si esta bien ya saben si quedamos en mip pues ganamos mas puntos buenos oigan si quedamos yo ya que no vamos cuantos hice o que a ver no tengo idea a ver ah pues mate mas que los demas digamos estuvo muy parejo si llegamos a leyenda luego luego gente pues no se preocupen vamos a hacer otra partida en la liga leyenda a ver como como esta ahi a ver que pedo espero que pongan una skin de ese wey de este el que tengo yo o que la voz esta chingona se que hay una skin legendaria pero tenia pensado meterle al juego 125 pesos cada semana pero es mucho dinero gente no creo que no nunca lo voy a hacer mejor cuando salga un lote chingon lo compro pero comprar una ruleta esta muy cara en serio esta muy caro cabron no alcance voy a apuntar que pedo donde esta el mundo menos mal gracias gracias compa me salvó la vida que tiro paro que tiro paro no tiro paro no tiras paro ay wey es mas dificil dándoles de cercas muy de cercas los chingos me mató me mató me mató la lanzagranada no sé que sea esa madre donde esta el cabro no mames me topo con dos no la type la type también tengo que probarla vaya cobarde hay mucho que probar gente esa skin de esa chica se ve gordita que pedo ese wey no se porque esta jugando con hacha buena wey si te sabes defender bien ah cabron ese wey no lo vi ah es que había saltado para que no te mate esa madre gente tienen que saltar ustedes también y no los mata en que momento se colo ah es que se subió para arriba el cabron eso nadie se lo espero en esta partida no quedo en mi pigente ni de broma no creo ahora si no hay que al menos quedarnos el segundo puesto vamos a intentarlo está acá arriba está acá arriba este cabron no hay que ver no hay que ver si no no hay que ver No disparó, qué pedo Nada más ya ganamos gente Nada más nos hizo carrito el equipo Ahora no hice casi tanto Ya no quedé, ni le pedo A ver si tiraron paro A ver si con eso ya quedó Ah bueno, quedamos en tercero al menos Ya gente Pues ya llegué a la meta Al legendario Listo Ahora vamos a Vamos a jugar una partida más Ya para dejar este video Ya llegamos a la meta, está muy bien eso Ya maté 10 Al menos fue decente Hay algunos que no hicieron nada A ver cómo se ve la El escudo No, sí, está bien Se ve chida Pues vamos a darle a la última gente A ver cómo está el pedo aquí A ver la última, ahora sí ya Vamos a ver cómo está el pedo Ya se emparejan con leyenda Ah, menos uno Ya no voy a jugar este modo gente Y voy a enfocarme al Battle Royale Luego les traigo video de ese modo Pero primero tengo que Subir más puntos Para que traerles partidas entretenidas No, me iba a meter de volada gente Aquí están ahí campeando con todo Así que vamos a Darle la vuelta Te voy a dar la vuelta Bien Ya lo mató Buena güey Muy buena Aunque ya te iba a matar Ya te iba a matar Está muy bien agachado ¿Dónde andas, guarro? Orale, sigue ¡Ah, qué cabrón! Como atraviesan las balas O está cabrón No, me equivo no despabila Así que vamos a Intentar quedar en mi pin Ahorita le voy a robar Ahorita le voy a robar esa arma Pues la kilo Así que sí Ay, Dios mío Me da rabia Que no Que no se deslice A veces, ¿eh? En serio Vamos a romperle esa madre Hay que ir a robar Iba a romperle el carro Gente Iba a ser que explote Para matarlo Pero me mató antes No se agacha ¿Qué pedo? Ahí está Ese güey agarró mi arma аем Ahora le voy a matar al perro Pero ahí está Casi En burning En cards En gang En creeping ¡Argón! En atac Es contento En inclusion Bien Planado En sync Bien Bien Enanco No había el perro El garro cargando A ver ¿No hay más? No ¿Hay partidas así? ¿En serio? ¿Y dónde hay el guarro esperando? Ese güey me gana De lejos Nada menos quedamos en mi pigente Bien, a ver no perdemos puntos Creo yo Me pedo gente A menos no quede De último Si quieren ustedes subir de volada Como yo pues Intente quedar en MEP Y ya, es fácil llegar No es necesario tener carrito Como pudieron ver No, pues mejor que nada Ya no manches, maté 16 Pues espero que les haya gustado gente Si es así pues Denle like Y suscríbanse al canal Si les gusta mi contenido Bueno, ya llegamos al legendario Vamos a intentar Voy a hacer todo lo posible gente Intentar al menos a ganar la skin En Gran Maestro Aunque lo dudo Ya queda poco tiempo Necesito tener un día De descanso completo Y Pues si eso Voy a intentarlo O si no Pues me voy a los zombies Y contento Con seguir la skin esta Es más Está más chida Sinceramente Está más chida Luego les traigo Video de esa skin Y de esta que conseguí Bueno gente Adiós